Perdón, B.E., mi importunidad, se interrumpó sus ocupaciones con la relación de circunstancias que vi su personalidad. Ayer a las 7 de la tarde, fue lleno de dar un paseo en el parque. Fui detenido por la cintenilla colocada junto a las verjas del jardín. Durante media hora, estuve privado de poder entrar en mi casa. Distante de allí, unas 25 toezas, y solo recobré la libertad requiriéndola al sargento del principal de Longwood. Aquí inicié el par, en ausencia del capitán de ordenanza. Ya en la tarde del domingo 19 de corriente, al retirarme de mi paseo acostumbrado, fui detenido igualmente por la cintenilla colocada en el mismo punto. Pero aquella, menos severa que la de ayer, me permitió a poco rato entrar libremente en mi casa. Ellos dicen que, en el corto espacio de tres meses que habito en esta isla, me han detenido tres veces. Me parece que este año proceder es diametralmente opuesto a las muestras de bondad y reiteradas promesas que vuestra excelencia se ha servido darme. Lo he ciertamente a la conducta decretada para el gobierno de Santa Elena, conducto que me fui comunicada oficialmente antes de mi salida de Europa, y a la cual no he dudado en dar crédito, puesto que aquí no se guardaban ningunos criminales. Sin embargo, me veo confinado en mi habitación como en un claustro, y si no he acompañado por algún subalterno de vuestra excelencia, no puedo ver ni visitar a nadie fuera de los límites que vuestra excelencia mismo me ha señalado. Por otra parte, estoy viendo que mis colegas me acogen perfectamente en particular. El paso que el público me evitan y me repelen. Quiero suponer que esta especie de deseo solo demana del profundo terror que sea extendido en el ánimo de los habitantes de esta isla. Pero la situación en que yo me ha ido no puede ser más penosa ni más difícil de soportar, tanto que si no fuera por el motivo que me ha hecho venir, y por la curación que ya he empleado con buen éxito contra la epítesis endémica crónica, de que adolecí mucho tiempo a la salud del emperador, confieso a vuestra excelencia que ya le hubiera pedido permiso para volverme a mi patria. Pediré al menos a vuestra excelencia todo mi en consideración el verdadero estado de las cosas, el calor de la estación, la fuerza del sol que dispara sus rayos casi perpendicularmente sobre nosotros y cuyos efectos tan prontos como perjudiciales no habrá dejado de experimentar. Suplicaré a vuestra excelencia si sirva considerar la insalubridad del clima en que habitamos y de ahorrarme, en fin, el disgusto de estar detenido durante las únicas horas que en esta estación se puede pasear en el parque y respirar un aire puro o, por mejor decir, menos dañoso. Ya en dos ocasiones diferentes me han acometido códigos violentos que me han hecho guardar cama muchos días, no sin peligro evidente. Finalmente, suplico a vuestra excelencia si sirva concedernos la libertad común a todos los hombres de bien y a todos los que ni un sombra tienen de crimen, de qué reprocharse si es que puede haber alguna libertad en la isla. Perdónen vuestra excelencia, señor gobernador, que la haya molestado tanto rato para informarle del desgradable estado en que me hallo en cuanto el ejercicio de mi profesión. Tengo el honor de ofrecerme como el más humilde servidor de vuestra excelencia, F. Antomarkey.